Con ella, y manchamos a veces manchamos, bueno, pero con sus amigos de ella. A ver, pero antes de que... Diana, llevamos bien chido, güey. Antes de que... Estamos celebrando tu cumpleaños número 18. 18 por 3. 18 por 3. Espérate, espérate, espérate. Ándale. ¿Tienes visto, va? Esta va de... Bueno, tú... Esta canción me he dedicado para Diana desde... Hasta Puerto Vallarta. Hasta Puerto Vallarta esa canción, espero y te guste. Especialmente para ti, Adriana. Especialmente para ti, Adriana. Capaz que ni estaba viendo. Tu amor son incalculables e irreparables. Hay demasiada destrucción. Lágrimas que no coinciden. Apagar el fuego cae en mí. Hay ilusiones puertas por lo que quieran. Solo quedan ruinas de mí. En el recuento de los daños, del terrible choque entre tú y Dios. Se apagó la bocina. Del firme impacto. La batería. A ver, eso hay que... Hay una rueda de producción. Por favor, si estás... Sí, estaba enamorada. Échete la capela, amiga. A ver. Y me impactó en tus manos, no sobrevivió mi precaución. En el recuento de los daños, me sales debiendo tantísimo amor, que no puedo creer lo que escuché. ¿Cómo puedes decir que te olvidaré? No, 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 no puedo reponerme de ese beso que me suba al cielo, que es el mismo que ahora me hunda en el infierno. No, 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 no puedo reponerme de tu forma tan cruel de abrazarme, si sabías que no ibas a amarme, que ganabas, que ganabas con besarme. César Lima, saludos. Saludos. Alberto Plasencia. Hoy estamos elevando el cumpleaños de la amiga número 18, amiga. Número 18. ¿18? Sí, no, hay que decir que tienes 18. Ah, 18, sí. Cuidado el micrófono. Se me anda saliendo. Oye, te pongo. 18, ¿verdad? Saludos a la mamá de la cumpleañera. 18, pero por 3. Es la chef, es la chef. 18, por 3. Saludos. ¿Quiénes también? Tres personas, ¿no? Tres, hace rato estaban más, pero como nos salimos. Ya se salieron. Felicidad. Te mandan. A ver, tú, 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 tú. Héctor Fernández dice saludos. Perfecto. Dile que gracias, mi amigo. Gracias, Héctor. Saludos, Adriana. Saludos, Adriana. Saludos, Adriana. Ahorita ya tienen un problema. A ver qué día vamos a Vallarta. La verdad, amiga. No, y de verdad, no. ¿Quién más? No hay muchos. Ya se desconectaron. Es que se desconectaron. Sí. ¿Y la respeto? A Tagano, saludos. ¿Sabes quién es Tagano? Está en la terminal... En la terminal 2. Tagano. Ah, creo que sí. Es una amiguita mía. Saludos. ¿Cómo disfrutan la noche? Saludos. Sí. Sí, Tagano. Creo que vive por aquí, cerquita. Bueno, por aquí vive su novio. Ah, no. No es más de alguien. Mira, mira, el efecto... El efecto sin ventilador, miren, miren, miren. El cabellazo. Dice Héctor Hernández, de nada. Que Dios los bendiga y cuídense siempre. Gracias, Héctor. Gracias, igualmente. William nos está viendo. Alberto para la esencia. Pásenla bonitos saludos. Saludos, bendiciones. Igualmente, Jair. ¿Cómo no se lo dejes, güey? No, no, no. No, fan de gloria, no. ¿Cómo toman? Unos. Y si no, aquí se van a hacer ahorita. Jessy. Es que los niños... Jessy. Jessy. ¿Cante? Cante. Pues canta otra amiga. Si va, la bocinita. Cargar. Ah, cargar. Ahorita que se cargue tranquila. Checa mi bocina. Checa mi bocina. Que no se me cae a tragar un bocina. No sé. No sé, como quieras. No sé. No, para qué. ¿Para estar cargando, veras? ¿Tarda? ¿Mañana? Una hora. Una hora, dos horas, depende. Oye. Amiga, ya están conectados. Mira, 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 mira. Mira, él es fan de gloria. José Ángel. Ara Jiménez. Irma está conectada. ¿Por ahí? Ah, sí, mira, 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 mira. Se esconde. Venta que hoy sí venía bien, ¿cuál? José, ¿qué? Pero me compuse. Sí. Ara. ¿Qué ya te tienes la de doctor psiquiatra, amiga? Tenía dos meses que no tomé. ¿Qué canta la de doctor psiquiatra? Sí, le tengo. Creo que ya es tiempo de con el psiquiatra. Blom, 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 blom. Eso dieron en mi casa y me trajeron casi a la casa. Blom, 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 blom. Y cuando llego de noche y me quieren hacer un reproche. No oigo nada, no oigo nada y corro a la ventana. Pero del quinto piso el que salta se mata. Me prongo violenta, viento, adorno de casa. No estoy loca, no estoy loca, no estoy loca, solo estoy requete loca. Doctor psiquiatra. Yo me llego de sonyería. Doctor psiquiatra. Quiero vivir mi propia vida. Doctor psiquiatra. Yo no le pagaré la cuenta. Doctor psiquiatra. Yo no me miro, yo no me miro, yo no me miro a las piernas, no, 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 no estoy loca. Ahí está. Complacidos. Un pedazo. Es un popurrí. Eso. Dice. Argelia, saludos. Hoy voy a... ¿Tú que no es Argelia, amiga? Si la veo en la fotito. Ella, luz, rosa. Ahí es, sí. Ah, sí, 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 la de esta chica de... La de José Cuervo. Saludos. Felicidades por tu boda. Ah, sí. Muy guapa. Se casó hace poquito. No me invitaste. Ni a mí. Oye, no me invitaste. Dice, hola. Hola, amigos. Hola, amiguita, luz. Sí, pero, este... Es que fue una boda pequeña, fue así, como familiar, como íntima. Muy íntima, los familiares, ¿no? Sí. Canta timbres postales al cielo. Sí. Para mi abuelito, una pequeña frase hermosa, ¿no? Se le muere su amiguito a un fan de amor. Canta timbres postales al cielo. Timbres postales al cielo, se dan con buenos deseos. Para un abuelo, el hermano, el amigo, el amor, que está en el cielo. Timbres postales al cielo, el alma que no se quiero. Timbres postales al cielo, yo te quiero decir. Te quiero y te quiero decir. ¿Y tú te la sabes? Sí, sí, me la sabes. La cántale un poco. Tengo un sentimiento, mando un beso al cielo. Canto el sufrimiento por un timbre postales al cielo. ¿Ya te vas? Ya. Oye, ¿la bocina? Dice que gracias, mi amiguita. De nada. Es un placer. Ya, ¿ya van a partir el pastel? Queremos pastel. Pastel. Queremos pastel. Amiga, ¿qué se siente cumplir 18 años? Bien bonito, 18 primaveras. ¿Sí? ¿Te dices algún deseo, amiga? Sí, cumplir 19. ¿Centímetros o qué? ¿Ya te vas, Irma? Ya se va. Ven para tomarse una foto. Ven, ven, ven con la cumpleañera. Perdón. Perdón. Ven, te voy a tomarse una foto. ¿Qué fue? Ay, puta. ¿Potas solas? Bueno, nos vemos. Hasta luego.